Bueno, no queremos entrar en ninguna polémica con la Asamblea de César Navarro-Torre-Lavegac, simplemente no estamos de acuerdo en la forma en que ha sacado a la luz pública este tema. Nos vamos a presentar a esta convocatoria. Habíamos hablado con ellos, ellos tenían un proyecto que les ilusionaba, creo que les ilusionaba mucho. De hecho, había posibilidades de que el equipo del Gobierno le hubiese aceptado, porque, entre otros, podía cumplir los requisitos, dentro de una convocatoria muy difícil, porque van a ser muy pocas ciudades en Europa las que van a poder disfrutar de él, porque es muy restrictivo. Van a ser nada más que entre 15 y 20 ciudades, y es para que se presenten 400 o 500, y ellos voluntariamente decidieron retirar el proyecto. Es decir, tiempo se había porque nosotros vamos a presentar un proyecto y nos va a dar tiempo. Por tanto, sentimos que esto haya ocurrido, entendemos que haya sido un malentendido, pero realmente en un momento se les dijo que no, sino se les pidió simplemente que esperasen un día, y en ese intermedio ellos tomaron la decisión que respetamos de retirar el proyecto, de no ofrecer el proyecto al equipo del Gobierno para presentarle. Nada más, es que no quiero entrar en polémica porque la polémica no ha existido. Simplemente respetar el que tomó una decisión de no esperar 24 horas a que se les diese una respuesta que probablemente hubiese sido afirmativa. Así que el máximo respeto a la decisión que tomó la Asamblea Ciudadana por Torre y la Vega, pero que nosotros no tenemos más que decir, es que la polémica no existe. Es simplemente respetar una decisión que ha tomado la Asamblea Ciudadana por Torre y la Vega. Sí, 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 por supuesto, vamos a presentar un proyecto innovador, por supuesto. La garantía, como he dicho antes, ningún proyecto tiene la garantía porque son muy pocas ciudades a las que se les va a conceder y muchísimas ciudades a las que se van a presentar. Es decir, se calcula que nada más que una de cada 15 o 20 ciudades van a tener esta subvención, en esta convocatoria. Cualquier número restrictiva, pero así todos nos vamos a presentar, por supuesto. Este ayuntamiento siempre se presenta a todas las convocatorias.